...Mirta Legrán. Tic, tic, tic. Yo te quiero aclarar, yo entiendo. Primero voy a aclarar que con Mirta está todo más que bien. Con Mirta, hoy por hoy, más que con Mirta, sino la productora de Nacho con el canal, es un problema económico. No hay otro problema, no hay un problema ni con Mirta, porque eso es imposible que podamos tener un problema. La adoro a Mirta, quiero que esté. Desde la pandemia que no pudo, por razones obvias, presentarse, nosotros le guardamos el horario, lo hizo fantásticamente bien Juana. Sí, hay una diferencia abismal entre lo que pidió la productora por razones que seguramente, tal como lo hablé con Nacho, que vengo hablando con él, y no puedo entender cómo puede ser una diferencia tan grande, porque dice que no lo puede hacer. ¿Era un 200 que pedía Nacho y un 70% que ofrecía Canal 13? Igualmente el otro día Nacho dijo que no era un 200, pero si no era un 200, es un 170. O sea, el 70 era por la inflación, eso lo contemplaban ustedes. Canal 13 contemplaba un 70% porque era la inflación. En realidad lo que pasa, ustedes deben saber, tienen productoras, pregunten a cada uno en todos los canales, seguramente en los canales, por lo menos en el 13, a todas las productoras de año a año, Polka tiene un 55, 60% aumento el año pasado, La Flia también. Bueno, esto es el estándar en toda la televisión. Pasó esto, que a mí me descolocó cuando me lo comunicaron los que manejan el dinero en el canal, y empezamos a hablar. Y así estamos hace tres meses. Si tiene una oferta mejor económica, se lo dije a Mirta y se lo dije a Nacho, de parte nuestra vamos a hacer el mayor intento para tenerlo, pero es la potestad que tiene la productora. Mira, tengo una oferta mejor, se van, puede ser. Yo quiero que se quede, estoy haciendo el mayor esfuerzo, como no lo he hecho con ninguna otra productora. Se lo dije a Nacho, que él ya lo sabe, que lo único que hay que tener que cuidar, más allá del dinero, que él está en todo su derecho, la productora en pedir por problemas que tenga, por el presupuesto, cosas que desconozco, cada productora es un mundo, pero también escuchar a una señora grande, una figura, que a mí me pasó, porque ella en un momento lloró cuando habló conmigo. Lloró de cómo es Mirta, me ha pasado, se emociona, se sensibiliza y yo quiero ir al 13. Nosotros también queremos, entonces también esas cosas hay que escuchar, que no es solamente la plata. No, a Mirta no le cuentan todo, me lo dijo Mirta, a mí no me cuentan nada. ¿Y confías en que Mirta convenza finalmente a Nacho para que baje un poco las pretensiones? Ahora, un poco en serio, no sé los números de la productora, si no le da y no puede, y pierde plata no lo tienen que hacer. Yo quiero tenerla, me gustaría que se retire en la pantalla del 13, si ya realmente no habla del retiro, pero en mi imaginario me gustaría que termine en la pantalla del 13, cuando lo desee.